El 4 de agosto de 2012 volvimos a manifestarnos como colaboradores en el octavo encuentro cultural del sector Las Morochas, complacidos de formar parte de estos eventos que promueven la cultura de la comunidad. Soy director general de la Fundación Teatral de la Arte de Acción, estoy acompañado de los muchachos, quienes son los actores y actrices de la producción que tenemos ahorita, que se llama La Zona de Armagedón, ya este es el tercer año, no consecutivo, pero sí que asistimos a este encuentro y bueno, aquí estamos luchando por nuestra cultura, estamos luchando por nuestra identidad, lo que es más fundamental para nuestro pueblo y el desarrollo de los muchachos que están aquí mismo, lo cual ellos todavía siguen estudiando, están estudiando el bachillerato, otros están en la universidad y lo bueno es que, bueno, están haciendo y están apoyando la cultura venezolana. ¿Cómo nace el encuentro de Cultura Popular Resistencia Cultural? A través de una visita que hacíamos en Carona, hay un pueblito en Lara que se llama Los Arangues, allí todos los años, en la primera semana de septiembre, se reúnen todos los grupos del país, que van más de mil artistas, casi dos mil, de todo el país donde presentan los movimientos culturales que ellos van haciendo, en la disciplina de danza, teatro, sancro, títeres, música, eso nos motivó a hacerlo aquí en el Estado Surio, nosotros decíamos, ¿por qué no tiene Lara un pueblito tan pequeño como Los Arangues? Y no lo va a tener el Estado Surio y principalmente Las Morochas, con los que estamos luchando para que sea patrimonio histórico y cultural. Y intentamos, intentamos haciéndolo, el primer encuentro salió con solamente tres junios y después fuimos avanzando y estamos en el octavo, parece mentira, así que Las Morochas es el único pueblo en todo el Estado Surio que hace este tipo de encuentros. Allí nace Resistencia Cultural. ¿Por qué Resistencia Cultural? ¿De dónde sale ese nombre? El nombre de Resistencia Cultural sale en una de las primeras reuniones cuando pensamos en hacer lo que teníamos como proyecto, como meta o como objetivo. Se llama Resistencia Cultural porque nosotros tenemos en este pueblo 33 años y parece mentira y va a ser increíble lo que voy a decir, no somos profetas en nuestro pueblo, todavía el pueblo no cree en lo que hacemos, no creen en la cultura popular, no creen que un simple bailo, una simple obra o una simple obra de títeres puede cambiar el pensamiento de estos muchachos de este pueblo. Y como hemos resistido tanto y hemos sufrido tanto, esto que está detrás era nuestro y nos lo quitaron, nos lo quitó el pura y quedamos en la calle. Y hemos estado resistiendo durante 33 años. Colocamos ese nombre en ese homenaje porque todo cultor popular sufre. Para este encuentro iban a venir 21 grupos y 13 no pudieron venir porque le dijeron el viernes y el mediodía que no tenían transporte. Por eso que se llama Resistencia Cultural, por esa lucha constante y diaria que tenemos con el proceso creado. Música ¡Gracias! Buenas noches Hoy la Morote se vuelve a ser escenario de cultura El octavo encuentro de cultura popular Un aplauso para el desfile hoy y para ustedes mismos Entonces se lo decimos gracias a la empresa Mer de Venezuela Una empresa que no ha alcantimado esfuerzo Porque como se lo digo Este espectáculo solamente se hace en la Plaza de Toros Con Benevisión y aquí en La Morocha 100% La Morocha Vamos a hacer lo que es el programa de hoy Para comenzar con esta noche cultural Hoy nos vestimos de gala Que gracias a todos los patrocinantes Como es la Mer que viene patrocinando desde hace tiempo Estos eventos Al igual que la gobernación del Estado de Zulia Al igual que los concejales Ok, con ese fuerte aplauso recibimos a nuestras niñas ¡Gracias! 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 Nosotros somos Asociación Civil Juventud Teatral Aquí del municipio de La Bonilla Nuestro trabajo consiste en las artes escénicas Pero se concentra en el teatro Nosotros llevamos más que todo el teatro de sala Lo trabajamos y lo llevamos al teatro de calle Llevamos recreación infantil Y a la vez también formamos Estamos continuamente formando una y otra vez A jóvenes Como que eso ha sido un ciclo Terminan, se gradúan, se casan y regresan nuevos Siempre está más constante Somos como una escuela Estamos en eso Nula por casarme con la viudalesa que me pertenece Ya no es boita Soy José Antonio Cozio, director del Grupo Brigada Oveniguría Venimos de acá del estado de Yaracú y Nigo específicamente Ciudad Patrimonial de Venezuela Estamos acá porque siempre nos han invitado acá del sector La Corocha Hemos venido cumpliendo ese trabajo cultural Ya tenemos nosotros 14 años como agrupación Trabajando Yo soy funcionario de la policía del estado La policía estadual del estado Yaracú Y donde estamos haciendo un trabajo comunitario, social y cultural Allá en nuestro municipio Venimos desde el estado Falcón Específicamente de la parroquia Sabaneta Municipio Miranda En esta oportunidad estamos compartiendo El octavo encuentro de resistencia cultural Acá en el sector La Corocha Con mucho orgullo, con muchas ganas De hacer siempre la cultura popular Estamos de nuevo acá compartiendo Traemos un repertorio falconeano El cual comenzó desde anoche Tengo una presentación cultural con tambor coreano Parranda serrana Y para esta noche tenemos el grupo de danza Nacionalista Maropo Zumba que Zumba Música 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 Como dicen por ahí Hijo de Gato Casarratón Yo era la coreógrafa Le entrego a mi hija Para que ellos vayan tomando nuestra rienda Cada uno Alonso García Música Tiene a sus hijos Alberto Sandoval y Semana Mata Tenemos a nuestras hijas también Y cada uno de nosotros Tiene a nuestros hijos Que son la generación del futuro Los que nos van a Relevar a nosotros en este arduo trabajo Gracias por tomarnos en cuenta Música Muy buenas noches Mi nombre es Leonel González Director de la agrupación Raíces Marona De NIRGUA Del estado de Yaracú Agrupación con 23 años De experiencia en la parte de teatro, danza, zanco y tambores Y este, tenemos viniendo acá Trece años Trece años El año pasado no pudimos Pero retornamos este año nuevamente A compartir con los muchachos de De acá de la Morocha Llegó la parranda, llegó el parrandón Llegó la parranda, llegó el parrandón Abranos la puerta, abran el portón Brindemos licores con mi cantador Brindemos licores con mi cantador Música Soy el aislado de Yaracú Soy el aislado de Yaracú Aquí en la costa oriental, donde hay mujeres preciosas y petróleo para exportar. ¡Gracias! ¡Gracias! Él es celery star a los defeat fiducios yOMP opened in the art of the entire world, un aplauso, reconocimiento a la gente de la Mer por ese valioso aporte, un aplauso para que esto siga marchando como debe ser. ¡Gracias! Bueno, este aplauso tiene que ser mas grande, que se escuche en todo Maracaibo, Porque esta gente, además de esto, recargarán con la cultura, colabora con los útiles de los niños, colabora. Una palabra de ellos para ustedes. Buenas noches, en nombre de nuestro gerente general y de nuestro gerente de recursos humanos, damos las gracias al comité organizador por este obsequio. La verdad que ocupará un lugar muy importante en nuestra oficina y para nosotros como empleados de MERS, siempre de la mano con la comunidad, y es el octavo encuentro cultural de la resistencia cultural. Esperemos seguir colaborando con ustedes. MERS siempre de la mano con la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, y un aplauso a MERS. ¡Vamos! ¡Atenerles un honor! Los líderes del mercado petrolero venezolano, en las aguas del lago Zuliano rehabilitamos y perforamos. MERS Drilling por convicción ofrece su calidad, servicio, fiabilidad. ¡Atenerles un honor!